Hola amigos, nuevamente con ustedes aquí en el show de los huesitos, haciendo un programa entretenido y diferente, temas de salud, práctico, además ameno y jocoso. Pues eso dice la gente por fuera, que ahí ustedes están charros. Jorge, ¿es verdad que somos charros? Yo no sé Jorge. Yo no le veo tampoco la charrura a esto, somos demasiado serios. Muy profesionales. Mira, ve. Pues yo siempre me río, pero... Jorge, yo no sé, vea. Yo te puedo contar lo siguiente, tú naciste exactamente hace... 123 años, más o menos. No, pero para los clientes hace 13 años, tienes un recorrido, Jorge. 13 años. 13 años, llevas dando madera. Ya casi me pensiono. No, te falta mucho estar muy joven. Jorge, y resulta que durante todo este tiempo, siempre cuando me encuentro la gente en la calle, dicen, ay, me tomo una foto con... Yo estoy por fuera y me dice, me tomo una foto con el esqueleto. Pero el famoso es usted, Jorge. No. Usted es el que sabe. Famoso Ariel Gómez, hermano. Charrito Negro. Eso sí es un famoso. Yo soy popular, hermano. Usted es el famoso, papá. Bueno, está bien. Jorge, ¿y tema de hoy? ¿Cuál es? Tendinitis. Tendinitis de dónde? No, explíqueme que el término no soy capaz. Tendinitis aquiliana, diga, diga. Aquiliana. O tendinitis de Aquiles, te don de Aquiles. Ok. Pero vamos a mirar la diferencia que hay ya, porque los términos han venido cambiando, cuando se tiene una tendinitis, una tendinosis, una entesopatía, todo ese tipo de cosas que uno dice, uy, ¿esta vaina qué es? Y que uno se las encuentra con una radiografía y dice, uy, estoy muy comprometido. Es decir, estoy llevado. Jodido. No, estoy llevado. Es una amenaza. Recuerda que cuando uno piensa que tiene acuerdos, es una amenaza. Es una amenaza. Bueno. El tendón de Aquiles, Georgie. ¿Me permite, Georgie? Sí, señor. Eh, claro. Bien, pues, ya. Bueno, usted como siempre es como contorsionista. Tenemos lo siguiente. En la parte posterior de la pierna hay unos músculos, son los músculos gastronemios, o sea, los gemelos. Sí, señor. Las señoras me dicen, ay, me dolen las marranitas. ¿Has escuchado eso, no? Sí, claro. Bueno, entonces, me dolen las marranitas, me dolen por detrás. Entonces, están los gemelos, son músculos que vienen desde los cóndilos femorales, vienen desde acá, se proyectan, son los dos gemelos, y hay un tendón común que se pega aquí en este punto. ¿En dónde? En el calcáneo. Es el tendón de Aquiles. Es el tendón de Aquiles. Pero hay más músculos, Georgie. Está otro músculo que es el plantar delgado, que viene desde por acá arriba, viene y es el tendón común el mismo, del tendón de Aquiles. Sí, señor. Hay otro músculo que se pega ahí, o sea, son más pegados todos, que es el soleo. Y el soleo, si viene desde esta zona, no desde acá arriba, sino desde acá, viene, se proyecta ¿a dónde? Al tendón de Aquiles. Y se pega en esta zona de acá, mira, ¿en qué hueso? En el calcáneo. Sí, señor, en el calcáneo. En el calcáneo. Entonces, ¿está claro hasta ahí la anatomía? Sí, señor. ¿Qué hace ese músculo? Ese grupo de músculos a hacer plantiflexión. Permite que tu pie vaya hacia abajo, que te empines. Empinarse es hacer plantiflexión. Plantiflexión. Plantiflexión, ¿cierto? Cuando yo me levanto sobre la punta de los pies estoy en plantiflexión. ¿Listo? Cuando estoy en los talones, sobre los talones estoy en dorsiflexión. Cuando estoy en plantiflexión, esa acción muscular está dada por los músculos que se llaman trisesural. Esos trisesural son los músculos que están atrás de la pierna, que son los músculos gastronemios, el soleo y el plantar delgado. El soleo, Georgi, con los gemelos se llama trisesural, esos músculos. Ahí viene a estar. Bueno. Vamos a hacer un dibujo, Georgi, porque me gusta con los dibujos mostrarles como hacemos eso. Entonces, vamos a hacer un blanco allí, que me ponen un tablero súper chévere, Georgi. Y le mostramos cuándo se inflama, qué es la tendinitis y todas estas historias que nos van a contar. Entonces tenemos, Georgi, ¿cómo se llama este hueso? Peroné, muy bien. Es que usted, Georgi, siempre está bien. Pero no lo había hecho bien, Jorge. ¿Y este hueso, Georgi? Tibia. La tibia. Y tenemos un hueso aquí, Georgi, que se llama él? Calcáneo. Astrágalo, Georgi. Ah, ya, ya. Y tenemos otro que está aquí. Pero no, bien, Georgi, usted. Muy bien. Y este se llama él calcáneo. Calcáneo. Tenemos otro aquí que se llama él escafoides. Tenemos aquí una cuñita. Tenemos acá. Metatarsianos. Y tenemos acá. Este señor está en plantiflexión. Y tenemos el tendón. Que el tendón viene y se pega acá. Y estos son los músculos que se vienen y se insertan acá. ¿Cierto? ¿Dónde se llama tendinitis aquiliana? En el tendón de Aquiles. ¿Cierto? Pero a la de tendinitis, 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 perfecto. Me está diciendo que está inflamado el tendón. Pero venga, Georgi. Si yo salto, corro, camino, los tendones van a tener unos cambios celulares y entre ellos esos cambios es inflamación. No todo lo que yo diga que está inflamado tiene dolor, Georgi. No toda inflamación duele. No, no, Georgi. No, no. No toda inflamación duele. Porque si yo hago saltos, si yo hago trabajos de tipo de impacto, de portes acíclicos, de toque, arrancar, frenar, pues los tendones están siempre siendo traccionados. Sí, pero ¿cómo sé que hay inflamación? Entonces, viene el tema. Cuando los tendones empiezan a modificar su proceso de curación, es decir, que el círculo se repite, se repite, se repite, el tendón puede generar cambios a nivel de una estructura, se llama el paratenón. Y esa estructura que hace parte de ese colágeno, de esa estructura en sí misma, va cambiando. Vamos a hacer lo siguiente, Georgi. Estas son unas líneas de colágeno. ¿La estás viendo, Georgi? Sí, señor. ¿La ves perfecta o no? Sí, señor. Listo. Y yo por aquí tengo unas redes vasculares que van por acá. ¿Que llevan qué? Sangre. Y tengo otra por acá que lleva qué? Energía. Son los susceptores y llevan la sensibilidad del tendón. Resulta que el tendón ha tenido rupturas. Entonces, esta matriz cambia, cambia y entonces ya lo que pasa es que entra en una congestión y empieza a cicatrizar y hace esto. Al cambiar, hace que ya el paciente sienta dolor. Y entra en un círculo vicioso donde ya después de tanto ciclo de dolor, 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 el tendón puede calcificarse en este puntico acá. Y que produce una cosa que llama entesopatía. Entesopatía. Pero posiblemente entesopatía la tengo hace 20 años, Georgi. Y nunca me dolió. El tema es, si me manda una radiografía hoy, usted va y le dicen, tenés una entesopatía, una calcificación. Y yo digo, oh, tengo una calcificación. Entonces, yo, ¿qué voy a hacer? No se preocupe. Esa calcificación, Georgi, no se va a quitar. Sin embargo, los tratamientos que existen en fisioterapia y no fisioterapia, principalmente no fisioterapia, es la infiltración. La infiltración que hace. Otros son ondas de choque. Entonces, ponen ondas de choque donde el paciente le hacen con un sistema que golpea para básicamente generar micro rupturas de este sistema que está siendo calcificado. Y generar un cambio a nivel vascular que se llama angiogénesis. Angiogénesis. Que es básicamente generar otras redes vasculares para que el tecno cicatrice. Entonces, yo le voy a mostrar con Agustín, mi amigo. Joder, macho. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? ¿Corriste? Bicicleta. ¿Cuántos kilómetros? 90 kilómetros, macho. ¿Qué decís, pues, hombre, Georgi? No. Y lo máximo que yo hago es mover esta silla, hermano. ¡Qué cansancio! ¡Ave María! Venga, pues. Vamos a ver con Agustín dónde queda el tendón de Aquiles. Entonces, mostramos acá a todos los televidentes este es el tendón de Aquiles. Si todos hoy en su casa se hacen esto, ¿esto duele? Mírenlo. Mírenle la cara, mire, mire, mire. Claro. ¿Duele? ¿Cierto? Entonces, ¿está inflamado? Posiblemente está inflamado, pero no le duele. Georgi, no le duele. No le duele. ¿Qué debemos tener? Primero, tener un balance muscular importante y un buen descanso entre trabajo y trabajo. Quiere decir que si él me hace hoy 90 kilómetros y no me descansa bien porque él estuvo enchoclado, pegado con unas zapatillas y estos músculos trabajaron porque tuvo que, fue hasta Barbosa, Georgi. Eso está, es un recorrido de 90 kilómetros desde aquí en la ciudad de Medellín. Está lejos. Está lejos. Una montada sabrosita. Sí, señor. ¿Hora y qué? ¿Dos horas? Un poquito más. Un poquito más. Es un trabajo donde esta musculatura está cargada. Si él dice hoy, no, es que yo ahora me voy a hacer otra montada y te digo, vení, déjame descansar el sistema porque él está inflamado. Claro, es un cambio del equilibrio llamado homeostasis. La homeostasis es el equilibrio que tenemos en los sistemas biológicos. Y ese equilibrio, pues, se rompe cuando haga una actividad y va a estar inflamado. Pero hay una reparación que hace que ese tendón se haga más fuerte. Si no le doy la capacidad de reparación, de descanso, pues, ¿qué va a pasar? Que él le empieza a, me duele atrás o empiezo a compensar el sistema con la rodilla o con la cadera. ¿Vamos entendiendo esto? Sí, señor, claro. Entonces, el dolor va a ser muy localizado en este punto. Pero tenemos unos diagnósticos diferenciales, George. Cuando hablo del diagnóstico diferencial puede ser una bursitis en el tendón de Aquiles. Donde el paciente tiene una inflamación en esta zona porque la bursa, que es básicamente un protector, es un saco ceroso. Ese saquito ceroso tiene líquido sinovial. Y ahí está. Y tener un zapato apretado, Jordi, acá sobre esta zona, que le haga fricción sobre esto, puede inflamar la bursa. De hecho, si tú ves a personas que tienen esto muy engrosado, es porque han hecho un proceso de cicatrización permanente, de cambio de la bursa y produce, ¿qué? Una calcificación de la bursa. La bursa se calcifica. Jordi, ¿cuál es el principio de la bursa? ¿Cuál es el propósito de la bursa? No, señor, no sé. Disminuir la fricción entre tejidos. Disminuir la fricción. ¿Cierto? La bursa no está para esto, está para que cuando el pie se mueve, esa fricción y lubricar esa articulación ahí. Sí, señor. No como en su cápsula, en su articulación en sí misma, sino en la periferia. Que entre tendón y hueso no tengan ese roce, sino que venga, yo le pongo una almohadita. Usted no duerme sobre el colchón, usted duerme sobre la almohada, su cabeza. Ok. ¿Cierto? Entonces, digamos que eso que tenemos en la bursa es como la almohada. ¿Para quién? Para los tendones, en nuestro caso la almohada es para la cabeza. Cuando se solicita tanto esa bursa, pues se inflama. ¿Eso qué es? Una tendinosis que produce una entesopatía con el tiempo por la cronicidad. Pero recuerda, Jorge, hemos sido muy incisivos en decir que las afecciones musculoesqueléticas, estructurales, se tratan no como una visión propiamente estructural. Recuerde que hay cambios neuroplásticos a nivel de centros superiores. Sí, señor. Las talalgias, la fasciopatía, las tendinitis aquiliana, los esguices de cuello de pie y cosas de esas, no se deben trabajar como se piensa con cojines inestables. O sea, lo ponen en cojines inestables para hacer tragos de equilibrio. La propuesta tiene mucho más que eso. Yo lo quiero invitar a ustedes que están ahí y que cada vez hemos cogido más fuerza en términos de contarle a las personas con gran aprecio y gran sed de aprendizaje en el tema de la neurociencia, aplicada a las lesiones musculoesqueléticas. Recuerda que en Artur nos puedes encontrar y podemos hacer además una consulta para ti. Hasta la próxima, amigos. Chao, chao. Chao, chao.